¿Qué es el Internet? El Internet, para muchas personas al principio el Internet pareció ser algo que podía ser algo maligno, algo que podría traer maldición. Muchas personas me miraron y dijeron, uy no, el Internet, yo no, no. Y yo dije, el Internet, ¿cuál es la diferencia entre la televisión al Internet o al teléfono? Es un medio para poder comunicarse con otras personas. Lo crea el ejército de los Estados Unidos y luego se desarrolla y es el medio de mayor crecimiento en cuanto a las comunicaciones a través de todo el mundo. ¿Cómo se puede, cómo se puede, una persona, puede realmente generar ingresos por Internet? De primera intención nosotros, yo no pensaba nunca que iba a poder generar un ingreso a través de Internet. Yo estaba buscando, como un negocio, yo estaba buscando un trabajo a través del Internet y luego de un tiempo decidí entonces comenzar mi propio negocio y no fue fácil al principio porque no tenía las herramientas, no sabía, no tenía nadie en español, no tenía ayuda, todo era tratando de aprender. No quería realizar más páginas de Internet que es bastante arte y yo entiendo que tiene que haber mucho arte, una persona ser un artista para poder hacer estos trabajos. Y luego de eso empecé a hacer el negocio y me di cuenta de que sí que se podía. Empecé a promocionar ya para cuando llevaba alrededor de tres años. Desde el segundo año al cuarto, yo con una persona en Canadá creamos un negocio para detectar compañías o personas que estuvieran tratando de cometer fraude a través del Internet. Hicimos como una agencia de investigación y cada vez que una persona trataba de cometer fraude, nosotros lo delatábamos. O sea, avisaban. Avisábamos. De que ahí hay fraude. Sí, hay fraude. Y estos son diferentes programas que puede haber fraude. Creamos una base de datos y una membresía de más de 8 mil personas en un momento dado donde esas personas se iban a nosotros y nos preguntaban y nosotros decíamos, mira, aquí el fraude, van a cometer, esas personas van a cometer fraude y ten cuidado. Y ellos nos pagaban una cuota mensual anual a nosotros. Por monitorear todo eso. Por monitorear y nosotros... Y eso generaba ingresos. Eso generaba un ingreso. ¿Por qué nosotros entramos en ese negocio? Porque nos dimos cuenta de que el Internet estaba, había muchas personas vulnerables a ser... Explotadas. Explotadas. Y nosotros, económicamente, nosotros los descubríamos. Uno de ellos, recuerdo un día que nos amenazó de muerte y nos dijo que si nosotros no lo dejábamos a ellos, a él hacer este fraude, que nosotros, la familia de nosotros, corría peligro. Y ya ahí, pues entonces, yo me di cuenta de que tenía que moverme y quizás hacernos, no de una forma pública, detectar o delatar a esas personas, decirlo a todo el mundo. Pero ya había pasado bastante tiempo y conseguimos tener una base de datos en nuestro website, que en estos días nos sentimos bien contentos de que el gobierno de Estados Unidos, diferentes gobiernos, vayan a nuestra base de datos a verificar nombre, verificar información de diferentes personas que han cometido fraude en el Internet y fuera del Internet. Y eso nos hizo a nosotros, en el momento en que vimos que nuestra familia corría peligro, pues nosotros decidimos entonces cambiar un poco la forma de hacer negocio, de generar ganancias, y decidí entonces comenzar con mi propia compañía de publicidad. ¿En el Internet? En el Internet. Para eso, pues yo no tenía mucho conocimiento en publicidad, había estudiado un menor en mercadeo, pero en sí yo lo que había visto en Internet que me había impresionado era que cuando uno entraba a motores de búsqueda, search engine como Yahoo y Google, había un espacio, a la mano derecha había un espacio que decía de pequeños anuncios como de clasificados. Y luego descubrí que esos anuncios eran colocados allí por diferentes compañías, pero no solamente compañías, sino diferentes personas, y esas personas promocionaban diferentes compañías o artículos y generaban un por ciento de ganancias. Cuando yo me di cuenta que eso estaba sucediendo y que había un mercado, empecé a estudiar, comencé a estudiar, comencé a estudiar bastante, y abrí mis propias cuentas en Google, que cualquiera de ustedes puede abrirlas, y estas compañías, y entonces ya me daba cuenta de que sí, que era real y que había una ganancia. Al principio cometí unos errores que me dieron unas pérdidas bien grandes, y mi esposa me preguntaba, pero ¿y qué hace tanto tiempo la computadora? Me recuerdo una noche que no dormí, estuve despierto todo, y cuando yo vi que ella se estaba moviendo, salí rápido y me acosté. Y ella me dice, no, tú te acabas de acostar ahora mismo, no vengas a tratar de engañarme. Y era que estaba estudiando qué hacer, y de todo esto aprendí mucho, aprendí de mis propios errores, pero esa experiencia me ha ayudado a crecer, y en estos momentos estoy generando unas ganancias bastante grandes, que muchas personas, pues no, solamente sucediéndole quizás a ellas, pudieran pensar de que puedan ser reales. ¡Qué tremendo! Sí. Cuando continuemos con esta serie sobre cómo obtener estas bendiciones que Dios tiene preparadas para todos, porque Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama a todos y Dios nos quiere a todos, y Dios tiene un plan para todos. Me gustaría que en próximos programas pudiéramos explorar un poco más profundamente esto, de tal modo que pueda servir para bendición de muchos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos aquellos que me están escuchando, tal vez usted está pasando por un momento difícil en su vida, tal vez matrimonialmente, o tal vez económicamente, como fue el caso de Al Avilés. Y permítame decirle hoy, que así como Dios levantó a este hombre, también le puede levantar a usted. Hay un teléfono al cual usted puede llamar, y con mucho gusto allí vamos a recibir su llamada, vamos a estar orando por usted. Y no solamente eso, le tenemos una tremenda noticia. En el próximo programa, que usted no se puede perder, Al Avilés va a darnos un anticipo de un proyecto que existe para poner a mano suya, a disposición suya, toda esta posibilidad de encontrar una herramienta que le ayude a usted a levantar la economía de su casa. Si usted está satisfecho con la vida que tiene, pues esto no es para usted. Pero si usted realmente quiere levantar la economía de su familia, tener la oportunidad de ser la persona que Dios quiere que usted sea, este es un momento tremendo. Estamos orando para que Dios bendiga su vida. Estamos orando para que esto que yo he leído aquí, como estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán, estarán contigo, viajarán contigo, te alcanzarán en la ciudad, te alcanzarán en el campo, te alcanzarán por todos lados. Esa bendición venga sobre usted también. Usted no ha sido diseñado para vivir en derrota. Dios le ha diseñado a usted para vivir arriba, no abajo. Dios le ha diseñado a usted para ser cabeza y no cola. Y usted no ha sintonizado este programa, ni ha alcanzado este programa que se le ha entregado hoy, quizá un amigo en su casa, en una reunión, por gusto. Dios tiene una sorpresa para usted. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere levantarle a usted del polvo, de la destrucción y de la muerte y sentarlo en sillas de justos. Dios, por favor, llámanos. Queremos oír de ti, queremos orar por ti, queremos bendecir su vida. En nuestro próximo programa con Al Avilés, vamos a explorar una herramienta que Dios tiene dispuesta para el alcance de todos ustedes, para bendición y para sanidad de la economía de muchos de nuestros televidentes. Al, gracias por estar aquí en este programa. En el próximo vamos a estar explorando un poco más profundamente todo esto y agradezco a Dios por su vida y que Dios le siga bendiciendo y prosperando y salude a su esposa por ese gran apoyo que le dio en momentos de necesidad. Y bendito sea el nombre de Dios por haberle sacado a usted de abajo y haberle puesto arriba. Hasta la próxima, mis amigos. Gracias por ver el video.